¡Hola, todos somos soldados! Que es que si no es imposible matar a tres torretas más las cuatro que ponía la simetra, tío. En serio. Menuda mierda. Coño, esa se rompe y estas, ¿no? Ah, pues sí. Pues vaya. Ah, esta de aquí. Se lo tienen todos sabido estos, ¿eh? Madre mía. Vale, podemos echar una partidilla. Atacamos, así que... Espero que ganemos. ¡Ah, no! Vale, es de capturar. Vale. Hostia, que puedo correr. Lo malo de cogerte a este personaje es que ahora puedes correr con el shift como en cualquier juego normal. La madre que los parió. Pero luego... Te coges otro personaje y le das al shift inconscientemente. No, 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 no. Y me quedo sin balas. Me cago en la madre que me parió. ¿Eh? Pero que me estás contando... Y ha cogido la... Joder, soy malísimo, ¿eh? Soy malísimo. Se estaba curando. ¿Por qué se estaba curando? ¿Por qué se estaba curando? Nunca dejó las cosas a Mei. Aquí me debería coger a Mei, de hecho, ¿eh? Que no sabía que era esta... Esta partida... O sea, este... ¡No, hay dos Maze! No, vamos a... Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo así. Venga, va, 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 va. Disputando el punto, ahí voy yo. No os preocupéis. Ahí estamos. Vamos a saludar primero. ¡Hostia puta! Campo biótico. Pues vete ahí. Joder. ¿Hay alguien? No. Aquí están los... Cabrones. ¡Uh! Campo biótico. La madre que lo parece que está todo el mundo ahí. ¿Quieres poner un murito, compañera? ¿Qué te parece un muro? Gracias. Gracias. ¡Uh! Rojo, rojo es enemigo, ¿no? La madre que me parió. Adiós. Este campo de mierda es de este cabrón. Me acaba de reventar así como que no quería la cosa. Me ha destrozado, ¿eh? Me ha destrozado. Madre mía. Estamos al cuarente. Bueno, no va mal, no va mal. Mi habilidad definitiva se está cargando. La mía también. A ver. Pero que ese ulti hay que echarlo de cerca, loco. ¡No! Siempre me hable la misma, nunca me acuerdo de qué me engancha. Vamos a cambiar porque estoy siendo un lastre para mi equipo. Vamos a coger a... Vamos a coger a... Vamos a coger a este pavo, que no lo he usado nunca tampoco. ¡Hostia! El Moise este se ha cargado a cuatro. Así con la chorrada. A ver, este no lo he usado nunca, así que cuidado, ¿eh? Que no sé lo que hace. La ulti sé que es la ruedita de los huevos. Que pone estos pinchitos. ¿Qué es eso? Vale, puedo hacer esto. ¡Y me ha matado! ¡La madre que me parió! Y me mata volando, tío. ¡Joder! Me he vuelto a confundir, ¿veis? Pero esto puedo hacer así, ¿no? Y me echo para atrás. Soy muy listo. Ay, en fin. ¡Hostia! Se recarga muy rápido el asunto de la mina. ¡Madre mía! ¡Venga, va, 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 va! ¡Que podemos! ¡Que podemos! Vale, no hay nadie allí. Alguien daré, no sé. Digo yo, ¿eh? No, 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 cabrón. Hay uno dentro, ahí. ¡Oh! Pues muy bien. No he hecho nada y hemos ganado. Vale. Segunda ronda, va. A ver. Esto... Ah, esta es la zona cerrada, esa. Uf, la zona cerrada. Vale. ¿Me doy a mí mismo? O sea, ¿me puedo herir? Ah, no. Vale. Porque con los misiles del... Del tipo este... Del soldado sí que te hieres. A ver. Vale, vale. Ahora me han salido bien. Ah, no, no. Esa es la zona que decía yo. Esta he jugado una vez y nos metieron una palita que no fue ni medio normal. Pero ni medio normal, ¿eh? O sea... Vaya usted, te acabo de meter, el compañero. Por al lado, tío. Joder. Es que estos mamones no se me meten conmigo. No, no, no. No me siguen. Míralo. Estoy yo ahí todo solo. Están todos de abajo. No me jodas. No te desharás de mí tan fácilmente. A ver. Tiro aquí. Hago así. Perfecto. La madre que lo parió. Bueno, le da una. Yo qué sé. Luego ves. A este tipo lo coge otra persona y te revienta. Y te revientan. No estoy siendo muy bueno, ¿eh? Ya lo sé. No tenía vida. 23. A ver. Vamos a echar otra con este. Y si no cambiamos... Joder, qué mal. La madre que me parió. Tenía que echar el ulti justo cuando llego yo. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Mira, el primero. Ahí. A pecho descubierto. Eso es para engañarles. A ver si piensan. ¿Qué hace ese pavo viniendo cuando acabo de echar el ulti? No se lo esperan. ¿Juegas con sus mentes? Mira, que ese ulti es para echarlo de lejos, coño. Me da a mí, el otro. A ver qué tal si hacemos algo. Así como idea. O sea, no sé. No veo nada. No veo nada, pero vale. Tengo la ulti. Pero ahora mismo no puedo hacer nada. ¡Uh! Me revientan, tío. Dí que tengo 200 de vida, ¿eh? Que tampoco tengo mucho, pero coño. Este tío me está reventando la cara todo el rato. Yo no sé. A ver, vamos a echar la ulti ahora. A ver si se nos da bien. A ver, ¿con cuál se explota esto? Con cualquiera. Vale. A por este. Bueno. ¡Hoy matado a uno, tío! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Vaya mierda de ulti acabo de echar! Y me matan otra vez. Mira, mira, mira. ¡Pum! Soy malísimo. Soy muy malo. Voy a cambiar. Quería cogerme a mí y no me dejan. Es que no quiero ir con dos. Voy a cogerme a esta tía que no la he cogido nunca. Así aprovechamos. Mayos izquierda. A ver, ¿qué hace? Propulso desaciente rápidamente. Disparo de conmoción. Vale. Y el lanzacohete sin más. Planeador. Mantelo pulsado para planear. Vale. En la espacio, ¿no? ¿Eh? Espacio, sí. Arco. ¡Ay! Que puedo volar. Claro que tengo tipo jetpack. ¡Ah! Vale. Hostia, que no puedo mantenerme en los tejados. ¿En serio? ¡Que no me puedo mantener en los tejados! ¡Qué mierda es esta! ¡Que me caigo del tejado! ¿Estos ya han llegado? ¡Ah! ¡Madre! ¡Que me parió! ¿En serio? ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Los cohetes me hacen daño! ¡Joder! Pensaba que no. Coño, eso se avisa. O sea, es que es la hostia. Con el Jungrack este no te hacen daño. Pero con esta tipa sí. Eso se avisa. A ver. Estamos como un poco a tomar por culo, ¿no? Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Y me está dándole cabrón. ¡Oh! Para. Fuera, 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 macho. ¿Vas a probar con este tío? No soy incapaz de hacer nada, ¿eh? Me está dando la asquerosa de la francotiradora. Vale. Este tío se teletransporta. Y se forma espectraco en el izquierdo, ¿vale? Nos están metiendo una paliza. ¿Una paliza nos están metiendo? ¡Qué madre mía! Le dan por detrás, ¿sabes? Coño. Y los ha revivido, tío. En serio. Fuera. Tomar por culo. ¿Está el genji este de los huevos? No, cuidado. Vale, vale, vale. No se me da mal este pavo, ¿eh? Por lo menos. Yo qué sé. Estoy haciendo algo. ¿Qué ha pasado? Hola. No sé dónde está. ¿Qué tal si me curáis alguno? No se le digo, ¿eh? Así como idea. Me mata, me mata, me mató. Vamos 19% solo, en serio. Y yo 76. Pfff, adiós. A tomar por culo. Bueno, podemos hacer algo, ¿eh? Ahora. Tengo la ulti. Seguro que me matan al momento, ¿eh? Lo verás. ¿Ves ultis de este pavo que matas a todos? Y a mí me van a matar. ¿Están dentro o qué? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es que lo ves. La madre que me parió. Estaba la cabrón este esperándome. ¡Qué cabrón! Madre mía, no hemos hecho nada, tío. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Me sacas de mi mei y es que no soy incapaz de hacer nada, ¿eh? Ahora mismo. ¡Oh, qué skin más buena! La del vikingo esa. Sí, este ha matado a cuatro, lo menos. A ver. De lo justo, acabo de cargar el ulti. ¡Mira eso, mira eso! ¡Ah, no! O no ha acabado la escena, una de dos. Madre mía. Me voy a coger a Mei, ¿eh? A mí no me toques los huevos. Porque soy incapaz de hacer nada. Si no. A echar una mano. Es que llevamos 12 minutos y hemos perdido dos partidas. Más las dos anteriores de la anterior partida. Son cuatro, tío. Es tristísimo. Ni una medalla de oro. Normalmente saco medallas de oro aquí. Joder, y mato gente. Yo qué sé. Igual es por estar hablando. No lo sé. Pero, macho, me siento súper frustrado ahora mismo. Bueno, se han ido todos. ¡Otra vez esta mierda de mapa! Que ya lo jugué la otra vez. Que no me gusta nada este mapa. Están todos hechos. Preparad vuestras defensas. Venga, voy con Mei. A ver qué pasa. Aunque... Defendemos. Igual un Tromjorn. Vamos a pillar Tromjorn. Tromjorn. No sé cómo se dice. Vamos a probar a ver qué tal. Si el equipo te suportea, es bastante sencillo de hacer cositas. Bueno, hacer cositas. Poner la torreta y mantenerla. Esas son las cositas que puedes hacer con este pavo. Pero, como no te hagan un poquito de support. En serio, dos francotiradores. Vale. Tenemos ya el support. Nos quedan dos normalitos. Que ya hay un francotirador, tío. No te cojas otro. A ver. Hola. Vamos a ver si ganamos una. Yo qué sé. La estadística está de nuestro favor. Está de nuestro favor. Vamos. Está de nuestro lado. Tenemos que ganar una. ¿Tenemos un Lucio? No. Tenemos otra Simetra. Seguro que con este es con el que jugamos la otra vez. A ver. Vamos a poner una torreta. Los cabrones se la habían puesto aquí. Yo siempre la pongo allí. Y las veces que la he puesto allí hemos ganado. Pero la voy a poner aquí. Tengo grandes planes para ti. Últimamente me duele mucho la cabeza. Eso bastará. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Vamos a ver qué hacemos. Si hacemos algo. O no hacemos nada. Cuatro. Tres. Dos. El tema es que no se me cuelen por aquí y me salgan por aquí. A ver. En principio. Pero es que... Estos se van. Se van a su puto rojo. Míralo. 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 O sea, se van para allá. Cuando vienen por el otro lado estos... Míralo. Ya están. Se jodió. Viene el pavo este por aquí. Hola. Hola. Joder. Y me revienta con dos tiros, tío. Luego yo me lo cojo y no hago nada. Tres tiros, si acaso, han sido. Mi torreta está a tope. Está a tope mi torreta. Claro que sí. Está a tope. No. Me la acaban de joder. Ala. Adiós. Acaban de matar a otro. Estamos todos muertos. Ya ves, eh. Ya ves esto. Ya ves. Se acabó, ¿verdad? No hay nadie. Están todos detrás. Ala, venga. No llego. Es que no llego. Están todos ahí. Ala. Hasta luego. Madre mía. Madre mía. Vaya mierda. Vaya basurilla. Joder, en serio. Me cago en la madre que te parió, mono. Los huevos. ¿Pero qué haces, compañera? Lo vamos a matar al final. El monaco, eh. Vale. ¿En serio? Me ha puesto aquí la puñetera esta. Me la voy a poner aquí. No se lo esperarán. Ala. Jódete. Jódete, asqueroso. Venías aquí a hacer el gracioso. Tengo la ulti, por cierto. Pero estamos todos aquí, así que ahora mismo no la voy a echar. Le daré un buen uso. Ah, una armadura por ahí. De nada. Hijo puta. Está por aquí la pava. La tracer. ¡Hostia puta! No. Ah, vale. No me ha hecho nada. A mi super torreta. ¿Quién ha hecho ese ulti? ¡Uh! ¡El monaco! Tengo la ulti. Todavía no es el momento. No es el momento. El monaco va a morir. Creo que ha muerto, ¿no? No, no ha muerto el monaco. Racha cinco asesinatos. No he hecho nada, ¿sabes? ¡No! ¡Mi torreta no! Ahí está. Tienes que sobrevivir. Voy a poner un poco de armadura. ¡No! ¡Mi torreta! ¡Deja en paz a mi puta torreta! Ahí está. ¡Otra vez el monaco! ¡Ahí viene! ¡Oh! La ha dado sin querer, yo creo. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está? ¿Lo han destruido? Creo que sí. No es el momento. No es el momento todavía. ¡No, mi torreta! 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 ¡No! ¡Míralo! ¡Mira qué ulti, tío! ¡Mira qué ulti! Luego yo me meto y me voy a matando una hostia. ¡Mira qué ulti, tío! Acabamos de perder, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Bueno, igual no. Igual aguantamos esta. No, joder. Han venido rápido, ¿eh? Aquí. Echaronme un par de... La madre que me parió. ¡No! ¡Cabrones! ¡Pero no me lo puedo creer! ¡Pero cómo me puede joder la torreta! ¿Qué coño me estás jodiendo mi torreta? No me lo puedo creer, tío. Acabo de gastar el ulti para nada, tío. Me lo he reservado para una puta mierda. Y me lo vuelve a romper. ¿Pero quién me está rompiendo mi torreta? ¿Queréis dejar mi puta torreta en paz? ¿Qué no se ha hecho nada? ¡Son chips! ¡Y tuercas! ¿Van a cambiar de sitio? ¿Oye qué sé? ¡Pero no! Es que aquí me lo van a pillar, pero bueno. Vamos a probar, porque está el tonto el Jungrad. Ahí tirándome mierdas todo el rato. Me ha hecho gastar el ulti para nada. Pero para nada, ¿eh? O sea, para absolutamente nada el ulti. A pillar algo de esto. Anda, venga. Molaría poder que se pudiese stackear las armaduras. Gostaría de más. ¡Hala, venga! No sé qué me está dando por al lado. Me quedaré al lado de mi pequeña. Creo que me atraviesan los disparos de la torreta, ¿verdad? No sé si he visto a alguien. ¡No! ¡Mi torreta nunca! ¡No! Fuera. He eliminado a un tal Curset Pupi. No sé ni cómo. ¡Hostia puta, el monaco! ¡El monaco, el monaco! ¡Que está en el ulti, el monaco! El monaco, no sé qué está haciendo el monaco. Está saltando como un majadero. Y no está haciendo absolutamente nada. Lo cual me alegra bastante. No, alguien... Viene, 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 viene el anormal este del gorro. No, mi torreta nunca. Ahí, dale, ahí. Tengo una ulti, ¿eh? A ver. Hay que andarse al loro. Joder, me está reventando no sé quién. ¿Qué me está dando, loco? Bueno, parece que les hemos metido un poco de miedo. ¿Quién me...? ¡Ah! Es la fara de los cojones. Esa es la cabrona que me ha roto la torreta antes cuando he echado el ulti. Me cago en... Por ahí vienen. Así vienen todos a la vez. Joder, joder, Span. No sé qué hacías ahí sola. Sí, eso es cierto. Venga, va. Joder con el monaco, loco. ¡No, mi torreta no! ¿Quién ha echado ese ulti? ¿Nosotros o ellos? ¿Quién ha echado ese ulti? Ahí está. Tengo la ulti, ¿eh? Que no se me olvide. Que no se me olvide. Cabrón está... Míralo, míralo, míralo. Que hijoputa. ¡Coño ya! Toma. Me pillo yo otra también. Compartir es vivir. Va. Tres minutos y medio. Nos queda de aguantar aquí, de sufrir. La verdad es que en este mapa... Yo creo que solo ha habido una vez. O dos, quizás. La madre que lo parió con las mierdas estas, coño. Dos veces creo que han sido las que hemos ganado en el primer objetivo en este mapa, ¿eh? Creo que no ha habido ningún otro. Adiós. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, por Dios! ¿Quién ha sido, tío? ¿Quién ha sido? ¡Que le me cago en tu hijo de puta! ¿Quién está? ¿Quién es? ¡Oh! ¡No, no, no! No sé quién es el que me está jodiendo la torreta todo el rato. ¿Pero qué? ¿Quién es? ¡Están esperando, tío! Es que parece que me están esperando a que monte la puta torreta. A ver, voy a ponerla aquí otra vez. Necesitamos un ami para que haga un... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Iba por él. La madre que lo parió. ¡Qué suerte! Bueno, parece que hemos aguantado. No sé quién es el que me está aquí haciendo un focus de cojones, tío. Monto la torreta a un lado y me la rompe. Monto en el otro y me la rompe. El tonto a las bolitas. Míralo. No para de tirar bolitas, ¿eh? ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Algo era ello! Ahí está. Este tío sí que estaba roto antes en la beta. En la beta que podías hacer un... ¡No, no, no, no! ¡Dios! Lo he oído. Tío, estaba al lado el cabrón. ¡Míralo! Lo he oído. No se ha matado a cuatro, tío. Ya está jugada la partida, ¿eh? Ahí lo tenéis. Uno. Hay un tío solo. Van a pillar un... ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, perfecto, 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 perfecto! ¡Sí, me da, tío! ¡Pero qué pasa aquí! Creo que acabo de malgastar el ulti, pero bueno. Pues eso, antes sí que estaba roto el tío. Tenía un... Creo que era un tier 3. No, quiero hacerlo así. Ah, no sabía que se me rellenaba en la ulti. La... La... La chatarrilla. Pues eso, que me despisto. Que tenía... Creo que era un nivel 3. Que costaba. Tenías que... Me parece que utilizar la chatarra que ahora coges para hacer armaduras. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hijo de puta, en serio. Me cago en tu puta madre. Me va a matar. Me mató. No te vale contra la jugada destacada. Que me tienes que joder mi pobre torreta. Y yo voy con un majadero ahí a por él. Que soy incapaz de matarlo. Pero bueno. ¡Oh! Pues vale. ¿A cuántos ha revivido? Unos cuantos, ¿verdad? Pues eso, que no lo digo. Que creo que utilizabas... La chatarra que cogías por ahí. ¡No! Es que soy lentísimo. No me da tiempo a escapar de eso. A lo que voy. No termino de decirlo nunca. Había creo que era un tercer tier. Que era como... Cuando echas el ulti. Con este pavo. Pero era permanente. O sea, una vez la construías... Era permanente. Bueno, ahora... Joder. Hijos de puta. Hijos de puta. ¡Hijo de puta! ¡Me te voy a matar! ¡Cabrón! ¡Me tienes harto! ¡Me tienes harto! FLDR. ¡Me tienes harto! ¡Hasta los huevos me tienes! Estamos en tiempo extra. ¿Qué me cuentas? Que pensaba que habíamos terminado. Voy a montar mi torreta. ¡Coño! Ahora sí. Pensaba que habíamos ganado ya. Voy a echar aquí un poco de... Unas armaduras. ¡Qué asco de pavo, loco! Míralo. Jugada destacada, ¿eh? Vas a ver. FLDR. Ya está. Si matas a tres... Normalmente tienes la jugada destacada. Como mates a cuatro... O a cinco... Vamos. Es tuya. Sin lugar a dudas. Míralo. Es que todos además ahí. Todos metidos. Esa. La ruedita. El ulti de la diva. O la bomba... Una bomba bien puesta de... Oh, mira esto. Aquí estamos. Treinta eliminaciones. Y no me botáis. ¡Ah! Me ha botado uno. Eso. Y la bomba de la tres es así, bien echada. Con eso te haces la jugada de la partida. Fácil. Bueno. Por lo menos hemos ganado una. Yo qué sé. ¿Sabes? Menos mal, macho. A ver, echamos otra. Depende cuál sea. Vamos a ver. Si nos echan de la partida, no. Si nos meten en otra directamente, sí. Venga, pues vamos a echar otra. Ataque. Joder, a veces está, tío. Que no me gusta este mapa, tío. No me gusta este mapa. Venga, una Mei. Que quiero jugar a Mei un poquito hasta el final de la partida. Que no me dejáis. Dos tanques. No. Ahora uno. Vale. Esta pava. La verdad es que el combo de esta tía con este pavo es bastante brutal. Vale, si este tío, o sea, si el que utiliza al Roadhog sabe utilizarlo, o sea, lo hace bien, revientas, ¿eh? Revientas. Porque esta tía te cura o te aumenta el ataque y destrozas. Realmente con que solo te esté curando todo el rato ya destrozas. Yo he llevado a esta tía un par de veces y siempre me confundo. Cuando les quiero curar les aumento el ataque y al revés. Hola. Ay, graffiti. ¿Cómo se echan los grafitis? Late. Late. Mira qué kawaii. Fondo blanco. Se le nota aquí el... Ah, claro. El ser en plan pintura. Claro. Ahora lo he pillado. ¿Puedo hacerlo aquí? Sí, puedo hacerlo aquí. Va a hacer una pose. Pose. ¡Ah! La verdad es que a mí el frío nunca me molestó. Siempre se me olvida dar puñetazos. Y es algo que seguramente te salve la vida más de una vez. A ver. ¿Qué se habrán cogido? Espero que tres trompjones no otra vez, ¿eh? Porque no sabría qué hacer. Seguramente me cogería un francotirador, supongo. Es que es tan rápido al montar las torretas. Que es que no creo que sea ni siquiera bastante factible. ¿Ese está en Reven? ¿Será cabrona? Aquí hay uno. Hola. Vale, vámonos. ¡Oh! ¡Hostia! Tenía que haber uno, ¿eh? Uno tenía que haber. Bueno, no está mal. Vale. Vamos bien, vamos bien. Vale. ¡Cuidado! ¿Ha abandonado la partida quién? Viene, 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 viene. ¿Qué ha pasado? Ah, me ha pegado una hostia el mío, ¿no? El... No, ¿quién? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha pegado? No tenemos nosotros un... Pues vale. ¡Listo! ¡Listo! Vale, vámonos. Un Tor... Tor... No sé cómo de llamarle. Un tronco. Le voy a llamar tronco a partir de ahora. El monaco está aquí detrás, ¿eh? Hola, monaco. Gracias. Así que vivo el monaco. ¡Oh, me ha aturdido! ¡Me ha aturdido! ¡Me ha aturdido! ¡Me ha aturdido! No hay problema. Vaya hostia, me acaban de meter, ¿eh? ¡No! ¡Ay, qué cabrón! Casualidad, macho. Si llego a estar ahí, me hubiese ocultado. ¡Es una pasada! Yo tengo... Yo tengo un don. Tengo un don. El don de aparecer cuando alguien echa la ulti. Ese es mi don. Todavía no sé cómo utilizarlo. Para luchar contra el mal, pero... Gracias. Es un don. Al fin y al cabo. ¡Ay, qué asco! ¡Estábamos! ¡Estábamos a tope! Creo que la ulti de este... La ulti de este pavo les ha salvado. Adiós. ¡Ay, que por aquí no hay nada! ¡No! La puta torreta es la que me ha dado. ¡Joder! 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 Tengo la ulti. Algo es algo. ¡Ay, que por aquí no se puede ir! ¡Por hijo puta! ¡No! ¡No! ¡Bioterapia! ¡Hala! ¿Qué? ¡No está muerto! ¡Me cago en Lucio! Este es Lucio, ¿no? El que me... ¡Ah, no! ¡Es la pava esta! ¡No! ¡Ah, perfecto! Pues no ha estado mal. No he hecho nada. Bueno, algo he hecho, ¿eh? Esos muritos han venido bien. No... No vamos a decir que no. Pues mira, perfecto. Partidita corta. Con una victoria. ¿En serio? Ah, con la ulti, ¿verdad? Sí. Con la ulti. Justo cuando he venido yo. Mira, mírame. ¡Ay, estoy ya! ¡He muerto! ¡Acabo de morir! ¡Acabo de morir! En cuanto he echado la ulti he muerto. ¡Ay, es testísima mi vida! Pero bueno. Ah, en fin. ¡Ah, estoy! ¡Claro que sí! Vale, pues estoy cogiendo el tranquillo. A lo de hablar y grabar, parece. Vale. Te voy a dar un épico. No sé para qué sirve este. Creo que... Te darán, no sé, un... Un plus de experiencia, supongo. Digo yo. Vale, plata. Vaya mierda, platas, tío. Así si nosotros es un objetivo uno. Muy triste. Vale, pues nada. Lo dejamos por aquí. Ha sido mejor que la primera partida que subí. Pero bueno. Lo dejamos por aquí, como siempre. Mañana más y mejor. ¡Venga, chavales!